¿Cuántas veces hemos venido al Cusco y nos maravillamos de sus ruinas incas, de Machu Picchu y de Sacsayhuamán? Pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Cusco como no lo han visto antes, un poco de turismo vivencial. Me han dicho, por ejemplo, que vamos a estar en una fogata a la luz de las estrellas, contando historias. Me dicen que vamos a participar de una ceremonia de cosecha y preparación de alimentos tradicionales. Me dicen, además, que vamos a vivir como se vive en comunión con la naturaleza. ¿Con esto me voy a lavar el pelo? Sí, sí, en la cabeza. Vamos a ver si todo esto es verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Llegamos a Misminay, 3.750 metros sobre el nivel del mar. Y para que se hagan una idea de qué altura estamos. Estamos paralelos a las cimas del Nevado Chicón. Misminay es una comunidad de campesinos que vive de lo que da la tierra. Pero hace un tiempo está girando hacia el turismo. Ubicados a 67 kilómetros del Cusco, las familias han abierto las puertas de sus casas y de sus corazones a los visitantes de afuera. Y viven como ellos viven. Llegamos a Misminay a media tarde, así que tras calentarnos con un rico té de muña, se sirvió el almuerzo. Todos eran alimentos recogidos de las mismas chacras al pie del campo. Algo de lo que estaba a punto de participar. Pero primero, a juntar fuerzas. El menú de hoy, saltado de oyuco y carne con chaufa de quinoa. Una recomendación, tómese su tiempo para cualquier esfuerzo físico. Más aún si, como yo, acaba de bajar del avión. ¿Qué es lo que me ha dado? El viento te ha dado. ¿Me ha dado viento? Sí, el viento. A veces como caliente, caliente, bajas, entonces es otra clima y de frente te has venido y por eso es eso. Parecido al soroche. Ajá. Vamos a ver si funciona, tenemos que irnos a una caminata. Bien. Mi nombre es Flora Coriwaman Quispe. Flora es una lideresa de su comunidad. Está casada, tiene 31 años, pero sobre todo es la dueña de una estupenda sazón. Por eso Flora, con sus trenzas y sus polleras típicas exclusivamente de Misminay, llegaron este año hasta Mistura sorprendiendo a todos. Era su primer viaje en avión. Bueno, yo he presentado mi plato que es chacelagua a base de cebada. Uy, ¿cómo se llama el plato? Chacelagua, es sopa de cebada. Ajá. Sí, y uchucuta. Y me siento muy orgullosa porque he podido exhibir, ¿no?, mis platos para que puedan ver. Me he encontrado con la primera dama, he estado también con el cocinero Gastón, es muy contenta me he regresado. Hoy abre la magia de su cocina al mundo, a través del turismo vivencial. Hace tres años vivíamos de la agricultura nomás, y ahora como nos dedicamos al turismo, cocinamos para turismo, entonces ya entra a nuestra casa, ¿no?, la platita. Un plato como el de chaufita y quinoa con el yuco de hoy día, ¿cuánto puede costar? Ocho dólares. No solo entra dinero, la comunidad de Flora reivindica su identidad a través de su vestimenta. Franjas verdes, ¿qué son? Son los cerros, nuestros apos, que representa en mi falda. Esto, por ejemplo, es el cielo, el celeste. Ahí están los chascas. ¿Qué cosa es chascas? Chascas, nuestras estrellas. Y esto es el pulo, todos llevamos con nuestros nombres. ¿Dónde está tu nombre? Dice, Flora, Orihuamán. Como para que sepan de quién es esto. Sí. Caía la noche sobre los nevados y el pueblo. El viento soplaba. Y como viene ocurriendo desde que el hombre es hombre, nos reunimos todos para acompañarnos alrededor del fuego. Cuando la música fluye y se cuentan historias. Les voy a contar su historia de mi hijo, de mi primer hijo. En mi casa nomás le he dado la luz. Me amarraban como a un burro todavía con la faja en mi cintura. ¿No? Entonces, ahora cuando estamos trabajando con estos turistas, con turismo provincial, nos queda un poco de dinero ya. Entonces, con mi segundo hijito ya voy a la aposta, ¿no? Como hay movilidad, ya puedo pagar. El micrófono pasa de mano en mano. El fuego se alimenta. La historia de la celebración de nuestros difuntos, pueden llegar a la casa, dar una visita. Si a tu difunto le gusta el carnero, por ejemplo, le preparas carnero. Sí, también todos los gustos que ha tenido, todas las cosas las preparamos en una ofrenda. En tres, en cuatro días lo levantamos. El sabor que ha tenido... Se lo llevó el difunto, el sabor. Historias de difuntos. La noche me guardaba todavía una sorpresa más. A ver, ¿quién me quiere contar la historia de la guaguata? Yo. Este es el guagua que usted va a comer. ¡Qué rico! Se va a convertir en un condenado. ¿Lo corto? Sí. Por ejemplo, algunos... ¡Piorda, la guagua! Ahora usted se ha convertido en un condenado. Más o algo así. Más o algo así. Al día siguiente, el pueblo vuelve a la vida a las cinco de la mañana. Nosotros, algo después. Alojados en casa de Josefina y de Basilio. Esta es la típica habitación en la que se alojan. Las personas que vienen a Misminay. Aquí es donde se da la bienvenida con dibujos que los mismos vecinos han hecho. Todos son vigas de madera, un único foco. Miren la puerta. Es bastante baja porque se tiene la creencia de que con esto se evita que el frío ingrese a las habitaciones. Pero lo mejor que tiene este cuarto es la vista. Afuera nos esperaba no solo la magnífica vista de los Apus de Misminay. Aquí, convivir con la naturaleza no es solo una frase bonita para atraer a los turistas. Luego con eso vamos a lavar la cabeza. Suavecito, como champón. No, espero que sea suavecito, ¿no? Sí. Vamos a lavarnos la cabeza entonces. Así tras el pelado, vino el lavado con jalea de aquya. Me la echa encima, ¿no? Sí, échate nomás, como que se está lavando así. Sí, antes, porque como que era todo. Un enjuague y listo. Pero me preguntaba qué otros usos tendrían aquí para las plantas. La respuesta la tenía mi amiga Martina y sus telares. Si yo me lavé con aquya, la lana de ovejas se lava con agua de quinoa. Todo este sucio va a salir porque tiene que oler a misma lana nomás. Ahí lo están colando. Están colando, sí, para que se quede la quinoa. ¿Cómo se convierte esto en ropa? Mira, sigue el hilo hasta la mano de Martina. Martina lo está hilando. Mira, es increíble. Parece fácil, pero no lo es. Se necesitan al menos dos años de práctica. Está ahí, no más, ahí, no más. Si no se va a romper. Sí, para onda. Sí, sí, sí. Bravo, bravo, está aprendiendo. En realidad, debió verse así. Los colores se consiguen hirviendo la lana, por ejemplo, si se quiere rojo o morado, con cochinilla y cristales de alumbre. Aquí están los resultados. Estos colores sirven, por ejemplo, para vestirse de gala, para realizar los pagos a los apus y la pachamama, previo a las labores de la chacra. Apo son con... Apo animarca. Apo bailanca. Apo cherepojo. Apo gotin. Pachamama. Pachamama. Salud. Salud. Ya pagamos a los apus y brindamos con la pachamama. Hora de trabajar. Y era por si la altura es brava. Encorvarte acá, con la lampa. Huele, hermano. Huele, hermano, de verdad. Todos mis respetos, ¿ah? La próxima es que se coman una papa, piensen en esta lampa. Todo lo que la gente trabaja a los mil metros de altura. La verdad. Como recompensa, nos tocaba un poco de relajo. Esa misma tarde, recorrimos a caballo la ruta que nos llevaba a unas antiguas rocas incaicas que bien pudieron ser las maquetas de todo un sistema de irrigación. ¿Cómo se llama este lugar? Pulpituyo. ¿Qué significa Pulpituyo? Una tocada es para nosotros en el idioma mater, un Pulpituyo. ¿Esto es Pulpituyo? Sí. ¿Esta acción? Sí, sí. Y mientras los turistas decidieron desafiar la altura regresando en bicicleta a Misminay, yo me quedé con José Luis Segovia, representante de SNB en el Perú, encargado de darle forma al proyecto del turismo vivencial en Misminay. Y al día de hoy ya hemos logrado tener 170 porteadores. Tenemos alrededor de 20 familias que están entregando ya el turismo vivencial a los turistas que están viniendo a la comunidad. ¿Quiere hacer algo diferente? Venga a Misminay y no se sienta un turista. Sea parte de una familia milenaria. La experiencia realmente vale la pena. Vamos a una pausa y regresamos con más en Punto Final.